¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora en que usted decida ver su programa de divergencia. Yo soy Martín Ruiz, director de consulta y como ya es costumbre hoy me acompaña Patricio. Patricio Lima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín, gracias por la invitación una vez más, con el gusto de siempre, pero sobre todo compartir contigo una mesa de análisis de lo que ocurre en Tlaxcala y en algunos casos de lo que ocurre en el ámbito nacional. Siempre para mí es un privilegio y por estar en esta mesa contigo, en tu portal, desde luego como director general, pero sobre todo por los amigos que nos siguen. Es una responsabilidad grande, pero repito, con el gusto de siempre y tratando de tener toda la información necesaria para un análisis que ayude a nuestro auditorio. Sí, Patricio y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver precisamente con movimientos que la semana pasada hizo el gobernador en su equipo de trabajo, que para muchos implicó el arranque formal de la sucesión, para otros simples reacomodos y para otros, digamos, movimientos de piezas que implicaron nada, porque al día y al cabo parece ser que este gobierno cambió o hizo algunos cambios para seguir igual, Patricio. Pues lo dices con mucha claridad, Martín. Yo observé estos seis cambios que hizo Marco Mena en su equipo de trabajo recientemente. Unas semanas antes había hecho el enroque de Camacho Florentino, Manuel Camacho Florentino Domínguez, el enroque que en términos de ajedrez es el cambio de piezas para que se ubiquen en el mismo lugar del tablero, en este caso Camacho hace puede y Florentino Domínguez a la CEP. Y los cambios ahora que hace indudablemente son ya preparatorios, ya son parte de lo que viene en menos de dos años, que es una elección total en Tlaxcala, de todos los cargos que se eligen vendrán el primer domingo de junio del 2021 y necesariamente están ligados ya a esta situación. ¿Y por qué también? Porque Marco Mena había dado el banderazo unos días antes de salida. Pero en este primer comentario, Martín, yo quiero decir que esos cambios exactamente son con personajes del equipo de trabajo, si bien no son enroques, son reacomodos entre el mismo personal, funcionarios, yo diría francamente fracasados algunos de ellos, otros yo no los entiendo porque pareciera que estaban haciendo bien su trabajo donde estaban y los quitan, los mueven. Entonces esos cambios a mí me dan la impresión primero de que Marco Mena nunca formó un equipo de trabajo, llegó pronto a la gubernatura y sin equipo, y eso desde luego lleva al fracaso en algunos aspectos de la administración pública a un gobernante. Y ahí están las encuestas que señalan a Marco Mena como uno de los peores gobernadores calificados por las encuestas, no por consulta ni Patricio Lima ni Martín, bueno, yo hablo por mis comentarios. Entonces el fracaso es porque nunca llegó con un equipo de trabajo, se lo heredaron algunos de ellos del gobierno anterior, él no tuvo interés en formar cuadros suyos en los dos primeros años, la primera mitad de su gobierno, y lo único que hace son cambios que la verdad no entiende uno, y ahí voy a terminar mi primer comentario, me sorprende que Marco Mena empiece su mensaje de estos seis cambios, la rueda de prensa que ofreció en el Salón Rojo, hablando de lo bien que está su gobierno valorado en términos de desarrollo económico, y eso es cierto, y hay que decirlo, sí, en algunos indicadores lo ha hecho bien. También Marco Mena ha sido un gobernador que debió haber sido secretario de Desarrollo Económico y Turismo, y de veras que hubiera entregado buenos resultados para Tlaxcala, porque en otros rubros es un rotundo fracaso. Entonces lo plantea así y uno dice, bueno, y entonces ¿para qué los cambios? Si todo ha funcionado bien y hay indicadores favorables, ¿para qué hace cambios? Pues se está preparando la sucesión, obviamente, y segundo, me sorprende la salida intempestiva del gobernador que casi deja el micrófono y se va, y deja a los funcionarios, pues respondan ustedes a los reporteros, ¿no? Es decir, ¿qué gobernante actúa de esa manera? Pues el que seguramente no tiene explicaciones claras para esos cambios. Hasta mi pregunta es, ¿sabrá realmente Marco Mena por qué hizo esos cambios? Y voy a mencionar dos casos para este primer comentario. ¿Para qué remueve de ese FOA a una persona que le estaba entregando buenos resultados a pesar de que no tenía el perfil que en un principio se hablaba que no era el adecuado? Y manda una persona que ha sido arroz de todos los moles, puente del Ejecutivo con el Congreso, secretario técnico del Gobierno o del Gabinete, que ha sido un rotundo fracaso, me refiero a Lurfo Arevalo Lara como legislador, dejó muchos pendientes las dos ocasiones que fue diputado en términos de comunicaciones, de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. Y lo manda, se fue, a donde parece que las cosas estaban siendo… Yo fui testigo del buen trabajo que estaba haciendo José Luis Ramírez, porque me gusta seguir a los funcionarios a veces hasta en sus giras de trabajo. Y yo vi en dos o tres ocasiones coincidí con José Luis Ramírez y decía, caramba, pues sí, sí, se puso la camiseta. Entonces, ese cambio me sorprende. El otro, si el turismo andábamos muy bien y los indicadores eran muy favorables, ¿para qué quitar a un funcionario, cierto, no del equipo cercano de Marco Mena, pero que estaba entregando resultados? Y coloca ahí a la vicegobernadora, para decirlo con toda claridad, la acerca Palacio de Gobierno cuando ha sido un fracaso. A mí eso de los 500 años me ha parecido más un espectáculo que un tiempo de reflexión y de propuesta de los tlaxcaltecas ante un asunto tan importante histórica y culturalmente. Y un cambio más que me sorprende es el de Secodubi. Pues el señor no lo dejaron ni estrenar la obra magna de Tlaxcala, al que venía siendo secretario, y colocan al que venía dando las licitaciones. Pregunto, porque ya venían arreglos muy importantes en licitaciones. Ya mencioné esos casos, termino ahí mi comentario, Martín. Me parecen cambios desafortunados varios de ellos. Mira, a mí la primera lectura que me da, y coincido en gran parte contigo, cambias medio lo que funcionaba, que no me explico. Y pareciera ser, otra lectura que yo le doy, que el gobernador solamente ve la parte bonita del gobierno. Es decir, áreas sensibles, como es la seguridad, la Procuración de Justicia, específicamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría, que son temas que nos están pegando y que le están pegando mucho en la imagen de este gobierno, y que a luces de todo pareciera ser que tenemos serios problemas, ni tan siquiera volteé a verlo. A mí eso, digamos, me preocupa porque no tienes una visión integral de tu gobierno, sino que hiciste cambios para acomodar a los cuates y empezar a preparar el camino. No, yo diría ni para la sucesión. A mí los cambios me parece ser que el PRI se asume como, y el gobierno de Marco Mena, como la alta posibilidad de entregar el gobierno a otra fuerza política, y lo que hace es empezar a acomodar a ciertas piezas que en su momento lo podrían ayudar una vez que salgan del gobierno y se conviertan en candidatos a diputados locales o a algunas presidencias municipales. Y me refiero específicamente, yo de esos cambios, por ejemplo, Arnulfo Arevalo, lo veo que se va a dedicar de tiempo completo a tirar dinero y apapachar a los campesinos de Huamantla. ¿Tratará de nuevamente ser este diputado local? En el caso de José Luis Ramírez Conde, que venía haciendo un trabajo interesante en la CFOA, que hoy no dudo que también haga un trabajo interesante en la SECTE, pero también está pensando en ser candidato a diputado a lo mejor por el distrito de Apisaco o incluso aspirar a la presidencia municipal de esa ciudad. Otro caso que veo muy cantado es el de Anabel, Anabel Alvarado, que sobra decir que es una pésima funcionaria, soberbia, torpe, pero ella se siente inteligente y además nunca se podrá quitar la T de traidora. Si traicionó a Mariano González Arur, quien fue el que la formó y la creó, pues que nos podemos esperar cuando se venga el momento de las definiciones. Pero yo no dudo que esté pensando Margo Mena en que sea la mujer que se puede inscribir en el primer lugar de la lista de plurinominales o que esté aspirando a convertirse en la candidata del PRI a la presidencia municipal de Tlaxcala. En el caso de Secodubi, cuando ponen a Serrano, que venía prácticamente siendo el secretario sin tener el cargo, qué bueno que se acabó con esa simulación, que le dicen a este arquitecto muy limitado, bueno, ni es arquitecto, ¿verdad? Pues presenta en su documentación documentos de estudios en arquitectura y su nombre, de momento a mí también, el Chautempense. Le dicen, a ver, papá, vete de asesora a la zona metropolitana y vamos a poner al verdadero... Sí, porque venía haciendo las licitaciones junto con personeros de Marcomena desde el mismo palacio o con el hermano incómodo. Sí, hay que decirlo. Se ponía de acuerdo con ellos. Administraban los negocios. Así es, eso. Lo has dicho con precisión. Entonces, a mí me llamó la atención ese cambio porque he visto gobernadores que son prudentes en el asunto de tratar de ocultar o matizar ese asunto relacionado con los negocios que implica la asignación de obra pública. Y aquí pareciera ser que dijeron, nos vale gorro lo que digan. Si lo venían pensando, sí, ahí está, vamos a controlar esa área. Si hacen disimulos, bien o mal, yo creo que fue un mensaje pésimo, pero al fin y al cabo se dio. Y, por ejemplo, el cambio de la salida de Roberto Núñez, que yo no entiendo, Patricio, la poca valor, autoestima que se tienen algunos funcionarios que permiten ser degradados de secretario a un director de un sistema... De tercer nivel. De tercer nivel, con total de seguir en la nómina. Habla muy mal de Roberto. Yo creo que a mí no me gustaba su estilo. Yo le llegué a decir que me parecía un tipo gris, pero dentro de todo trabajaba, hacía la chamba y logró mantener que el turismo creciera. Y, sin embargo, también le dicen, vámonos, vas para atrás. Lo has comentado con precisión, Martín. Yo finalmente dije que son los cambios que preparan la sucesión. Tú decías que no lo veías exactamente así. Yo me refería a la sucesión en términos de elección total. Sí, sí, sí. O sea, no necesariamente para la gubernatura, porque para la gubernatura, para mí hay dos personajes en el PRI, en el gabinete de Marco Mena nada más. Y quizás uno fuera del gabinete, que viene siendo presidenta municipal de Tlaxcala, que, por cierto, anda en un país sudamericano representando a presidentes de nuestro país. Eso habla de que su imagen... Estoy hablando, entre paréntesis, de Anabel Ábalos, como representante de municipios, me parece que en Ecuador. Entonces, ella, desde luego, también en sus aspiraciones, pero no es del equipo de trabajo de Marco Mena. Es, digamos, una candidata, potencial candidata desde otra ala del PRI, Tlaxcalteca. Entonces, preparatorios para acompañar a quien sea candidato a la gubernatura, me refiero en términos de llevarle votos. Claro. Y por eso CFOA, por eso SECTE. Yo diría incluso por eso salud. Si bien es cierto que es un médico reconocido el que llega en lugar del malogrado Longitud Falcón, que la verdad no sé para qué traen a funcionarios de otros estados a echar a perder las cosas a Tlaxcala y que, desde luego, no tienen la camiseta puesta para brindar servicios de calidad en materia de salud en este caso. Yo nunca supe de este señor que fuera alguna clínica comunitaria o de los municipios alejados de Tlaxcala, Martín. Y soy muy crítico en eso, incluso con Marco Mena. ¿Cómo carajos gobierna Tlaxcala desde Palacio y no se acercan a los municipios pobres? ¿Cómo busca acuerdos con la ONU para un programa social como es Súperate y no es capaz de visitar los municipios alejados de Tlaxcala? ¿Cree que nos toma el pelo a los tlaxcaltecas, que nos chupamos el dedo? Pues se equivoca este señor, porque no sabe hacer su trabajo y por eso su baja calificación en Tlaxcala. Porque cree que nos engaña con ese tipo de decisiones. Pobres, porque ni siquiera se da cuenta de que sí habemos quienes nos damos cuenta de que mientras hay un presidente de la República y no soy matraquero de López Obrador, que recorre el país los fines de semana, va, viene, sube, baja, aquí tenemos un gobernador que no es capaz, junto con su secretario de Salud, su secretario de Educación, de visitar las clínicas y los planteles educativos lejos del centro y que tienen problemáticas muy fuertes. Yo lo escuchaba hace un rato en un programa de denuncia de las graves deficiencias en los sanitarios de varias escuelas de Tlaxcala. Híjole, da pena, en verdad, que tengamos esa situación y que tengamos un gobernador que habla de que la educación es un prioritario en su proyecto y manda en Núñez Baleón a las escuelas rurales, yo diría, que más necesitan apoyo porque es donde va la gente pobre, las del CONAFE. Si cree que todo lo hace bien, habemos que nos damos cuenta de que es pura palabrería y demagogia y, desde luego, el tema es los cambios en el gabinete. Por eso a mí me parece que ayudarán en el proyecto de sucesión para ocupar cargos de diputaciones o presidentes municipales que qué bueno que lo haga el PRI, pero no desde los cargos de gobierno porque entonces se ocupan más en otra cosa que en el trabajo que están realizando y, desde luego, esto no ayuda a un proyecto de gobierno. Y lo otro es que no veo, por ejemplo, en el asunto del campo, que Arnulfo Arevalo conoce el campo, es un muchacho de Alzayanca y que surgió de una familia de campesinos, eso yo también lo reconozco, pero que no ha entregado resultados, es lo otro. Si no entregan resultados, ¿para qué los colocan? Pues para lo que viene, que es la elección del 2021. Y en eso me queda muy claro que es para aportar votos al partido en el gobierno en Tlaxcala, que es el PRI. Pero, desde luego, lo demás a mí me parece una vil farsa, lo de Secodubi a mí me parece que es una ofensa a la inteligencia de los tlaxcaltecas, que me digan que es porque, bueno, sabíamos que Romero Aguatzin, Francisco Javier Romero Aguatzin, de quien no recordaba su nombre hace unos minutos, Francisco Javier Romero Aguatzin, lo matan a un cargo que yo ni sabía que existía. Y, desde luego, no sé qué vaya a hacer ahí, seguramente a cobrar muy bien. Pero ya colocan a la persona que venía manejando los asuntos desde una dirección de licitaciones y que ahora seguramente lo van a hacer con mayor insistencia, pues porque no hay castigo al mal uso de recursos que se hizo en Secodubi durante dos años. Y lo van a pretender hacer con la finalidad de ser competitivos en las elecciones, Martín. Entonces, estos cambios a mí me parece que resultan algunos de ellos inoportunos. Tú ya lo dijiste de la Secretaría de Turismo, que no es discriminación, no es asunto de género, pero esta persona, hasta las que trabajan a su alrededor, hablan de la pestilencia que tiene como administradora y como política, y, sin embargo, la colocan en una secretaría donde mal o bien venían resultando las cosas. Y, repito, lo mismo ocurría en Sefua con José Luis Ramírez. Pero hasta ahí dejo este segundo comentario para una conclusión final de que es casi una tomadura de pelo todo esto. Pues para su partido y para su proyecto electoral, seguramente van para que funcione. Sí, ahora, incluso hay que verlo, Patricio. Yo lo que creo es que si uno se pone a revisar los medios de comunicación, las opiniones, las redes sociales, la verdad es que en otra circunstancia o en otro momento, o si se hubieran dado cambios de mayor relevancia con la clara intención de mejorar y querer cerrar esta administración a buen paso, se hubiera dado, se hubiera prolongado el tema de los cambios en varios días y sería el momento que todavía estaríamos diciendo no, fabulosa la llegada de fulanito o destacada la designación de fulanito y la verdad es que fue asunto de un día, Patricio, dijeron, ah, los cambios y todo el mundo dijo, ah, llegaron los cuartes del gobernador, pues vamos a seguir igual, estamos jodidos, pues sí, no, y además, Patricio, otra cosa, cuando uno escucha las declaraciones de esos nuevos funcionarios por llamarles de algún modo, este, por ejemplo, yo leía la sarta de tonterías que dijo Anabel Alvarado, ¿no? Es que vamos a hacer un diagnóstico y a reimpulsar el turismo, y dices, oye, pues si el turismo viene a toda madre, o sea, ¿qué diagnóstico puedes hacer? O sea, no te burles de la inteligencia. Por eso digo, que se quieren burlar de quienes analizamos la política, la administración pública, y no es estar en contra de todo, Martín, yo veía colaboradores eficientes en el gobierno de Marco Mena. Sí, o sea, yo lo que me refiero, Patricio, es, hay declaraciones tontas que insultan a la inteligencia, es como el nuevo secretario del delicado, nuevo secretario de ese Codubi, que dice que ahora sí va a procurar que no haya retraso en las obras, y dices, oye, papá, tú formabas parte de esa administración, de esa secretaría, eras el que hacías el business, perdón, el que entregaba los contratos, todo este rollo, y ahora te preocupas porque no va a haber retraso en las obras, eso es, quédense burlar de los plascatecos. Pues sí, y mira, mi conclusión, Martín, porque termina este programa que has puesto hoy sobre la mesa y que comparto con mucho gusto, es que finalmente con decisiones de este tipo, la calificación que tiene Marco Mena en el escenario nacional como gobernador comparado con otros, pues yo no le veo por dónde mejore. Y voy a terminar mi comentario, dijiste tú, hay áreas donde no ha habido cambios y los debería haber por los malos resultados que ha entregado. Yo lo dejaría para otro programa con ese asunto sobre la mesa, Martín, si me lo permites, exprofeso sobre ese tema. Y finalmente, no tengo nada personal en contra de la Oficina de Comunicación Social en Avenida Juárez y donde despacha un conocido mío desde hace 25 años. Como persona yo le tengo respeto, pero me parece que la comunicación social que desde ahí se hace propaganda política y a veces muy barata es la que no ayuda a la buena calificación de Marco Mena. No pretendo con esto decir que hay un culpable ni mucho menos. Marco Mena cree que es un gobernador que está entregando buenos resultados, sí, en temas que ya dijimos cuáles, sobre todo en materia de búsqueda de empleo e inversión y en materia de turismo. Pero finalmente, tampoco estos asuntos se llevan con diligencia para que la gente los aprecie, los valore. Marco Mena dijo hace poco un sábado con todos ellos que iba a recorrer Tlaxcala para dar a conocer lo bueno que ha habido de su gobierno. Pues es de que eso lo tiene que hacer todos los días un área de su gobierno y sin embargo pareciera que ahí no ocurre y utilizando jilgueros de la comunicación insertados en Coracid creen que van a hacer el cambio de imagen de un gobierno. Ahí también hay una parte que yo diría muy pendiente en los resultados de un gobernador que en mi opinión sí podía estar mejor calificado pero está entre los peores porque precisamente ni le dedica su tiempo a la buena gobernanza ni le dedica su tiempo a la buena comunicación que debe haber y ya no estoy hablando de social ni le dedica su tiempo a recorrer Tlaxcala para que esa imagen cambie. ¿Así va a seguir o igual de peor? Sí, yo la verdad coincido no creo que vaya a haber un cambio ni una transformación me da la impresión de que ya nos pusieron el paso a seguir la mayoría va a seguir ese ritmo ese paso lo más probable es que en las elecciones del 2021 de seguir esta tendencia llegue a haber una alternancia en el poder no sé si con Morena el PAN o otro partido político pero se ve muy complicado que en las actuales circunstancias y el clima que se ha generado de aprobación o no aprobación a la administración estatal será determinante para que en el 2021 los tlaxcaltecas le den un palo a este gobierno y busquen otra alternativa. Pues mi comentario ya final a manera de conclusión lo hice Martín de veras gracias por la invitación y desde luego estaré pendiente de los temas a los que me invites al auditorio que nos sigue no es el afán de estar en contra de un gobierno que yo veo le he visto cosas buenas algunas no muchas que veo un gobernador poco interesado en temas delicados y que se abordarán en otra ocasión de lo que las tlaxcaltecas nos ocurre y me ubico dentro de ellos dos atentados a mi persona dos asaltos graves y no le interesa y todos los días y este fin de semana con alta criminalidad que al gobernador pareciera que no le interesa pues es lo que está llevando a que la calificación de su gobierno esté entre las tres peores del país. Pues ya se tenía que decir y se dijo le damos gracias a Fernanda que nos apoyó en la parte de los controles soy Martín Ruiz Patricio Lima Patricio nos vemos en su próximo programa de divergencia muchas gracias